¡Listo! Llamen con mi Padre María Jesús ¿Ya? Pérez Dícese Jesús María Dícese Jesús María Dícese Jesús Ana María Dícese Jesús Estamos 5 de 50 de antes, a ver sus conocidos Muchas gracias Señor y el Señor Gracias Vamos para donde viene que está dando la lectura del orden del día Vamos, asunto puro asunto, si lo tienen a bien Este, el primero es... Bueno, este, el primero es de los que cada día llegan, de cristalazos De hecho en este caso no citamos a personal de partes y carentes Por la forma en que nos hemos ido respondiendo Nada más, sí, sindicatura necesita un acuerdo de la comisión donde... ¿De cuántas es la...? En este caso es de... A proponidos... Mil mil millones Acuco, no se ganan ¿A qué se son las? ¿A qué se son las? ¿A qué se son? ¿A qué se son? ¿A qué se crecen del dinero? ¿A qué ser? Acuco, no gananá de... ...1,100 pesos Sí Esto ocurrió en el elevador de Arleto González Flores en la clásica andando haciendo el corte de el pasto la piedra el pecho 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 mil cien pesos es uno de un lado el pecho el pecho el pecho el pecho el pecho entonces si están de acuerdo con las circunstancias que se paga el 100% sin necesidad para el empleado que andaba con el rey entonces ese ya el siguiente asunto es petición de la licenciada que siga las sedes de alta de precios perdón para asistir a la comisión de responsabilidad patrimonial debido a la licenciada del 15 de mayo del 2017 en la licenciada número economino económico 4149 aquí es para los vecinos segundo según el según el estaba en verde no se abrigó en bloqueo ahí lo que considero que se suma fue no haber hecho las maniobras necesarias para que no descubrieran el médico todas las circunstancias en que está que es como da con por lo demás también el cuerpo de macrobús es así como de récord en que da si no hay forma de decir como que no de es que dice que el peor es macrobús pero no es atónico de pura casualidad no sé entonces la idea es esto ya es un asunto acordado nada más le estamos dando porque si lo solicitó como el derecho de la audiencia aquí es tirarla para que nos platique lo que tenga que platicar la idea es escucharla porque a mí no me interesaría entrar en el debate escucharla y que diga lo que tenga que decir entonces así para los que están emocionados me dijo, le dije, es alegría bien, gracias oigan, ah, este voy a aceptar la comisión de arrancamos para ver con tus unificaciones ¿cuántos días? ¿cuántos días? yo no sé ya tiene un tiempo que me tiró nuestro ¿te hay un tiempo en el que? a los miércoles tienen en el que año, las diez, como al30, la hora de la tupedida a los doce Bien, tu andernuz es esta vez. Este que es. Este que es. Ya vamos. ¿Estás conmigo en la gente? No, pero... No, pero... No, no, no. No, 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 no. Salud. Este... Pasamos al punto cinco, que es petición de la necesidad de Cristina para ser guiado al universo de Palazzo, aquí en la Comisión de Responsabilidad de Patrimonio, en el 2012, en el 2015, el 15 de mayo del 2017, en el 20 de mayo del 2017, en el 20 de mayo del 2017. Gracias, licenciada, por asistir. Gracias, licenciada, por asistir. Que nos cuente lo que a su razón sea importante que sepa la comisión, y ya la comisión determina si se ratifica el acuerdo, si se ratifica, o... o si se toma algo diferente. Bueno, la comisión se ha terminado, los primeros regidores, ya estábamos, ¿verdad? Estos eventos, y bueno, de repente, ya nos platicamos en una siguiente situación, cómo ha estado todo su corazón, pero si de todos modos, que no esté bien, nos platicas. Ok. Bueno, resumimos oficio por parte de la comisión, donde me informaban que se había determinado, que del incidente, este, se iba a dispersar. ¿Pero si esto quieres conocer el incidente, no? Sí, dos. Bueno, entonces... ¿Se contó allá? Sí. Ajá. Y bueno, este día 15 de mayo, se mandó a Guadalajara, a... el vehículo oficial 449, con el chúfer Carlos Lima Poncia, a llevar unas personas de Prospera, que habían tenido una suspensión. Estas personas de Prospera, a través de la delegación, de Capilla de Limpías, solicitaron el apoyo, ya que, por cuestiones económicas, que será difícil ellas, para agradarse. Desvivimos la condición, se aceptó, y se mandó a esta persona el 15 de mayo, a... a cumplir ese... este evento. En Guadalajara, él tuvo un incidente, la verdad no recuerdo exactamente las calles, pero fue un... se pasó un alto, y chocó contra el patrón. Este... a mí se me fue notificado ese día, pero el día tarde, ya me hemos ido de trabajo y todo. ¿Cómo se llama la persona? Eh... Carlos Luna Poncia. ¿Javier Luna? ¿No eres el chocero de experiencia? No. No. ¿Quiere ser Carlos Luna? Carlos Luna es... ¿Estás todavía contigo? No, ahora estoy en biciclamento, estoy en los problemas. ¿Hace cuánto? Hace como tres días. Tres días de hecho. ¿Sieres nuestro trabajador o...? Este... Él tenía ciertas responsabilidades, lo movieron la verdad, porque su responsabilidad mayor era llevar los niños del peletón. Entonces, este... como si hicieran unas adecuaciones entre la cuestión incluyente de una persona que se tocó como chofer, pues la verdad es que ya él no iba a tener la responsabilidad, más que... su actividad era miércoles y viernes prácticamente, y los demás después apoyaban en diferentes actividades. Entonces, bueno, tuvo el... él se pasó un alto, choco contra el macrobús, el... macrobús tuvo... pues sí se comprometió un poquito el macrobús, pero fue algo leve, el agobano, fue algo más complejo. Ajá. Ajá. Eh... Yo recibí... su llamada, como las... ya en la tarde, de lo que había pasado, pero para esto, pues, ya había... ido el seguro, ya, ya, o sea, ya estaba en el cuaderno al lado. Le comentó un compañero, pero una vez que ya se había tomado una buena decisión de que se lo llevara en el cuadernón. Entonces, no fue tan... tan trágico, ni tan comprometedor el accidente, pero el hecho de que sea un vehículo de... de lo que no necesitaba, de lo que no necesitaba, complicó a muchas cosas. Todos los trámites posteriores al accidente, si hubiera sido un vehículo de los órdenes, si hubiera sido menos complejo el de poder. El hecho fue, se anotó el día que... bueno, de hecho siempre se anota su hora de salir, su hora de regreso en qué vehículo y a qué condición va, y... este, también tenemos un oficio de la medición que se hizo por parte de las... señoras de... que solicitaron el apoyo, pues, para el transporte. Entonces, ¿ese acredita la medición, por eso? La ciudad de México. Después de cierto tiempo, este... y... se estuvo como... viendo la forma en que fuera más... más rápido, o... que nos gustaban el vehículo, porque ese vehículo es donde se transportan a los niños del teletón, y... 99% de los niños del teletón, si no tienen un vehículo que presidencia les... les apoya, ellos no van a hacer terapias. este... este... se hizo un oficio para... patrimonio, como de... lo que estaba pasando, y se trató de hacer como lo más rápido posible el trámite, en diferentes instancias, para que rápido fuera... o sea, para que rápido nos regresaran en el vehículo, pero por lo complejo de que no estaba el convenio, de que... este... no se había... actualizado el convenio, que era un vehículo que estaba... pues varias situaciones... se complicó todo, y por eso duró tanto tiempo, y por eso también, por eso fue... ¿Quién estaba el vehículo de reforma? eh... yo como... directora, pues todo eso es mi... responsabilidad, pero en sí, la carta, recuerdo, estaba más de un compañero, y en sí, en sí, en sí. Bueno, ¿tu dependencia tiene su vehículo? ¿Verdad? Pues es público. ¿Qué más? ¿Qué más? No, la idea es escuchar. Bueno, este... una vez que yo recibí lo que hizo, a mí la verdad me pareció injusto, porque, sobre todo por el hecho, por el acto que fue, o sea, fue... yo entiendo a lo mejor que si hubiera sido otro tipo de accidente a un alcance o algo, pero... puede pasarse un acto. No es el primer incidente que sucedía, este... yo estoy en acuerdo en que debemos de proteger a quien está en nuestro equipo, pero también, pues hay que poner límites, este... anteriormente se habían tenido algunas situaciones que... con el afán pues de que... se entendiéramos que hay que tener más responsabilidad se le apoyó a... a este y a otros choferes, pero en esta ocasión sí fue así como... ¿La UMA ya está funcionando? Sí, la UMA ya está funcionando. ¿Ya están los documentos que se presentan? ¿Ya están los documentos? El convenio. El usuario puede ser el convenio nada más, pero... ya la relación y todo ya está... ¿Ya están los documentos? Sí, ya están los documentos. Sí, ya están los documentos. Te lo he dicho por... la persona que en su momento estaba comunicada que comestía. Se le preguntaba si tenía un escrito de comisión. Dijo que no, que no existía. Eh... mire... Pero hay un milagra... Ah, igual les puedo compartir por su mano pues la persona que... que... Incluso también puede ser el teléfono que... se... se... quiera, ¿no? Cada día... todos los... ¿Y ahí cuál es la cosa? Bueno, no me lo sé de todo porque sería como... gastar un... ¿Vale? ¿Eso? ¿Eso no era el teléfono? 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 ¿Sí? ¿Eso no era el teléfono? ¿De pasado eso? Iba a desanimar y... fue cuando sucedió el incidente. Pero por ejemplo, la sociedad este tiene incluso que no sea... este producto también es de postera. ¿Para? ¿A quién te pasó? ¿A quién chocó? ¿Con quién chocó? No, y también... como... el vehículo que era del... del Estado y que no estaba actualizado el convenio... como todos... No te hablo en el momento de la siguiente. No. De hecho, yo mandé... este... el oficio de... explicarlo fue lo que pasó, pero lo envié hasta el día 17 porque yo pedí el día 16 el día 16 yo lo pedí, pedí, entonces hasta el día 16 el oficio, pero... a mí cuando tuve el accidente me avisó, creo que... este... le avisó a otras personas que no tiene nada que ver como... con la responsabilidad del vehículo y sí fue algo que yo le hice mucho énfasis que estás totalmente de acuerdo en que tú eres responsable totalmente porque yo no... si tú no me dices yo no te puedo ayudar si tú no me hablas para decirme qué hago yo no te puedo ayudar y aparte yo considero desde mi particular punto de vista que existe mucho que no nada más desde el que le da para adelante esa intradicencia también hay que tener resolución de... de problemas de situaciones quizá... si en la... en el acto se hubiera manejado de otra forma o hubiera hablado a patrimonio o no sé el resultado será sueldo entonces ¿de el corno no hay de... ¿de el otro grupo? ¿deismusión? el corno ¿y el otro grupo Si tú entras y eres la responsable, ¿por qué no se realiza los convenios de los vehículos? Si no se realiza los convenios. Buena pregunta. No, dejo yo, bueno, a lo mejor también, este, este vehículo cuando yo lo recibí, usted estaba en otro lugar, ¿está en otro lugar? Todos los vehículos, de todas las dependencias, se les entregan su paquete, a veces su vehículo, este es la policácula, este es la policía seguro, este es el desplaz, entonces el desplazamiento no me dice, bueno, ahí es, a ver, ¿está en otro lugar por qué no se dio, ah, este es que no, no están hablando en el municipio pero vienen por parte del gobierno del Estado? ¿Dónde están? Inicialmente, en ese mes no tenía como otra, como otra condición pues de llevar estudiantes, tenía un tiempo que... ¿En qué área de la educación? Obviamente, cuando yo llegué, lo organizaron porque tenía comisionados los vehículos y los ciudadanos que son ahora las personas en el teletón. Y sí, solamente recibía la carta de su arte. ¿Con cuánto te sancionó? ¿Con cuánto te sancionó a ti? Se hizo en tres partes, el chofer, la persona que tiene el resguardo. ¿A quién más le aplicaron a...? ¿A Ernesto? ¿A Ernesto? ¿El científico? ¿El científico? ¿El científico? ¿El científico? ¿El científico? De hecho, a él sí le avisaron un poco más, este... ¿Y a Ernesto porque tiene el resguardo? Lo que pasa es que la lógica fue para el chofer, quien tiene el resguardo directo y quien es el responsable del área general. Digo, yo más, yo... Con respecto a la decisión, pues, si tenés cuenta, es que la de la comisión, el sometedor, ahí se la reconciliación. ¿Ya dice que la queríamos hacer ahorita o ya después que el científico ya termine? Sí, no. Por eso diré algo. Ya, el mismo científico ya hay que contar dos. O sea, en el momento de la victoria es cierto. Yo considero... ¿Por qué considero que es injusto y me cobre el científico en el momento de la investigación? Gracias. Ya la determinación, pues, ya la tomó la comisión. Gracias. No sé si te quedaron. Pues, yo les quería exponer eso y sobre todo que, pues, quien no estaba como muy de acuerdo en la decisión, por... por la situación que fue, porque fue algo que yo insisto, si hubiese sido como otro tipo de accidente, incluso en otras ocasiones, este mismo sector tuvo otras situaciones, y dije, ¿sabes qué? Yo te echo la mano, yo sé que... Incluso como chofer, pues, a mí se me hace importante respaldarlos. Infracciones, número de ganas de patrimonio, infracciones y todo. ¿Sabes qué? Yo las voy a pagar, pero no, estuve atento, no, no sabes qué. Oye, ¿a ver qué te dicen? No, pues, también. A ver. Sí, 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 sí. De hecho, ahorita se quedó en un asunto y no pudo venir por la intención era... Pero lo mismo. ...mitiera. ¿Dónde está la inclusión? Curiosamente, ninguno de nosotros, bueno, ha tenido como una situación con algún vehículo, porque tratamos de cuidarlos, de mantener los dijes, porque los tenemos en nuestro cuarto, pero, este, a mí sí me parece injusto, sobre todo porque ha habido más antecedentes, se ha tratado de apoyar, pero creo que también todo tiene como... Pues esa vez, ¿no? ¿Cuándo se fue a qué? Esta fue a llevar unas personas, una solicitud que se recibió por parte del programa de inclusión por la espera, para llevar a una mujer, este, para que no perdieran su apoyo. No, no, no es una chamele, pero si se vea que uno de los vehículos, los vehículos, también están en un problema. Ajá. ¿El carnesito? Sí, ahí hay una situación con la... No, igual esto, nada más, para que vea la forma de que... se usa un problema, que es parte de que se vea el fuego. Sí, sí, no, y es peligroso. De hecho, la... Justamente, el día de hoy, teníamos ahorita una reunión donde se quedó Ernesto, para ver las situaciones de los seguros, porque... Justamente, el segundo cubrió mucho, muchas cosas, y ahora ya lo cubrió, y tantas... Igual nada más, para que se pongan de acuerdo con patrimonio. De hecho, a mí me tocó ver, sí, sí, con el cruce de Barakatik y... Y se piquen de ello. Y luego después, dentro de cobre, se fueran dado ahí un fraccionamiento y un regresazo, a la gente de preguntas. Igual ahí, eso nada más, para que vea patrimonio, para ver si la próxima vez no queremos... Muy bien. Pues, gracias. Este, cualquier cosa, igual, de todas formas, la vamos a... Muy bien. Muchas gracias. 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 ¿Usted? ¿Usted no? ¿Usted no va a decir algo? Ah, algo es... ¿Usted no va a decir algo? Yo ya... Bueno, ya la verdad es... Miren, este... Yo considero lo siguiente... El razonamiento, pues, de determinado, que está vigente... Este... Tiene, es lo que es el... Dividir en tres pagos, ¿no? De hecho, hay que considerarlo. Ahora se cree todo, ¿no? Número uno No, pero si se tiene que cambiar ese carro Sí, a eso hay que hablarles Un vehículo del municipio que está que no está adecuadamente adecuado faltaba al convenio y toda esa situación Bueno, a medida de cuentas si hay una responsabilidad del director pero también si hay también ¿Tiene que trabajar? Tiene que sacar la chamba Si hay que entrar también a esa parte ¿Pedilo? Bueno al recibirlo si tiene un falteante al menos lo que tiene que hacer un gran escritura sindicalura, ¿sabes qué? hace falta renovar este convenio con eso ya de alguna manera se protege bueno, lo dije y y los otros no se escuchaban pero la otra es que recibieron el vehículo y ni siquiera sabieron quién era la pregunta es si esa audición del director te da como para sancionarla por supuesto aparte aparte de eso está el hecho de que el asunto se haya complicado tanto no se tomaron las medidas correspondientes y que haya pasado tanto tiempo que no haya habido un interés o una manifestación de interés para que se resolviera lo comentó ella se dio el incidente el chofer le habló como se tiene yo me enteré hasta no se que hora que el autor de aquí el chofer lo peor que pueda ser un accidente es no llegar a la montaña si que se vayan a la montaña lo peor que puede cobrar mil pesos puta arreglate ay monta algo préstame saca del cajero te pago bueno pero pudieron haber resuelto de una mejor manera yo no puedo resolver un mundo y segundo aparte si ya tengo un problema en mi área tengo una obligación de resolverlo o hacerlo correspondiente para que no haya responsabilidad de participar notificar a la comisión de responsabilidad notificar a patrimonio notificar a la sindicatura para que la cosa se agilice insisto ha pasado más de 6 meses y el trabajo general tuvo que hacer el sindicato del patrimonio no se de la liberación civil de hecho y no se que tal tuvieron que mover porque el contrato no sea pues Fabián Fabián cree que es el gobierno entonces ahí es donde llevó a esa gente que el gobierno es el favor de inteligencia pero los días no o los indicamos ya de noche de hecho yo tuve que estar solicitando a la nación de hecho para que se le entregara lo que le había pasado si pero ustedes supieron ese mismo día supimos ya creo que hasta el día siguiente con la notificación del seguro mas sin embargo no como parte de la dependencia supimos porque al momento de que hay un accidente llega por correo electrónico la notificación del número de servicio del vehículo que echó el coste se lleva el con coste bueno se avisa la licenciada que hubo un accidente de ese vehículo y tratamos de comunicarnos con la dependencia para que nos facilitara la información no estaba nosotros día de hecho tenemos algo para que le entregaran la información de hecho hubo conocimiento también de cuentas sí sí o sea si entiendo tu punto no verlo que tienes que que el chofer tiene que dar el conocimiento inmediatamente porque está pasando a las dependencias es por eso que aún más hay una responsabilidad más pero el conductor nada más porque no atendía esa parte ya lo demás ya lo explicó esta cuestión que tiene que que el día siguiente no trabajó y no dio el conocimiento por la mente hasta los dos días entonces yo creo que la responsabilidad de aquí es únicamente para la licenciada que es mucha cantidad sí es mucha cantidad ¿por qué? bueno se puede significar en ese sentido que el convenio no estaba y por eso el Ministerio Público te hace la evolución ve y va hasta que esté todo todo en regla y es porque aquí hay que ver hasta dónde también nosotros como como bueno como atendemos y vemos obras en este caso particular del trabajador porque son 22 mil pesos entonces ¿qué propones que? yo propongo que es que es algo de chofer no pero excedemos 22 mil pesos para tocarse ¿en dónde está trabajando? ¿en cuánto gana? ¿cuánto le tendrías que afectar para afectar el 10%? ¿cuánto tienes? 20 mil pesos 20 mil pesos sería el último día de esta administración creo que no es un límite para afectar el suelo no lo puedes afectar más sí no puedes mover más de 30% no alcanzamos es que es que yo puedo visitar el excesivo entonces no lo tengo terminado para que vea cómo hacer pero, a ver esos 20 mil pesos bueno, sí, pero no se comenta ustedes esos 21 cuando fueron del gol por eso lo comentamos en conclusión la vez que se le tomó una decisión Los 29 pesos fueron el hecho de que tardara tanto porque no hubiera ese famoso convenio que era la responsabilidad de los tribunales. Sí, exacto. El pecado que se está cobrando no es el accidente en sí. Es más, incluso llega a ser irrelevante que si hubiera semáforo no hubiera semáforo. Aquí lo que es relevante es lo que se te dio. Porque se hizo eso y porque no estaba el convenio vigente. Si el convenio está vigente, pasa el incidente y a lo mejor retiene el vehículo pero se tarda dos o tres días en lo que se adelantó. El asunto fue que el convenio no estaba vigente. No se pudo acreditar la posesión del vehículo que se tuvieron. Se tuvo que hacer muchas cosas para que su momento se liberara el vehículo. Ahí es donde sí hay, para considerar la responsabilidad de otra parte, de quien estaba obligado a que los convenios estuvieran vigentes. O sea, al menos no tenía la sindicatura para que se hiciera la aprobación de la convencia. Y luego preguntabas a ella, no sé, no sé, no sé, no sé. Y bueno, perdón, otro punto es que ya habéis tenido problemas con la licenciatura por delitos. Ya se le ha repetido, ya se le ha dicho, pues varias cosas. Sí, pero además cuando vas a chutar a alguien es, 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 no para cular el caso de un red. No. A menos que sea un caso igual, ya no hay la resistencia, pero es... Sí, bien. Entonces hay dos, dos opciones ahorita. Ya, vamos a hacer un acuerdo. Uno, practicar... Ya, voy a hacer un acuerdo. Corregado es, eh, practicar el correspondimiento para el chupero. El tema del caso de corregado, que sea por parte del ayuntamiento, el corregado, y este, el tema sancionantes a quien deba el hacer por no la actualización de este mes. Y ya al chopper ya es, no sé cuándo pagar, 8 mil pesos, 100 mil pesos, o sea, el abaste y el comedor, por culpa de ese convenio, que fue lo que tardó, es lo que desea pagar por el interés. ¿Eso lo debería pagar cristico? La idea es, de hecho ya está cubierto, eso ya se pagó, acá sería, de alguna manera, la primera responsabilidad, en proporción a lo que el interés tuvo que deseenvolzar. Y lo puedes ver, eso, que se cubra por parte de la administración, y nada más, un resorto, un esco, un hotel. Ya terminamos, fue la basada de la conversación por actualizar, por lo que te les da pendientes. Y al chopper cobrarle, lo que es, la detracción, la detracción, la pregunta, el tipo de pesa, indudcible, ¿no? Indudcible. ¿Cuánto da? No, el deducible no se acabó, se descobró. Ah, ¿eso ya lo pagó? ¿Se descobró? ¿El deducible no se metió en la cuenta? No. ¿El total era...? No, 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 pero se descobró... ¿No está el deducible? No, solamente se descobró porque fue con la unidad. El deducible fue aparte. ¿Y el deducible fue con el unicite? Sí, eso fue con el unicite. O sea, de alguna manera estamos aceptando que en el momento del impacto no tiene responsabilidad el chofer. Lo pagamos. Digo, yo quiero separar las dos cosas, para saber cuál pecado es el que estamos sancionando, cuál delito es el que estamos sancionando. Entonces, si nosotros lo pagamos, el chofer no tuvo la culpa del choque, pero sí tuvo una responsabilidad en la manera en que afrontó el problema del choque. Por eso, tú lo que tendrías que cobrar es no el deducible del impacto, sino las consecuencias del impacto. En las consecuencias del impacto, que son los 200 mil pesos, lo que tú dices, hasta dónde la omisión de la directora o la falta de comunicación o la falta de la cadena de mando de que no le habló, responsabiliza a la directora para cobrarle 100 mil pesos. A lo mejor, yo creo, yo creo que sí siente la responsabilidad de Cristi, yo creo que si de mi lado, si tú subordinadas, tú no nos digas, oye, ¿qué ve? Acabo. ¿A qué te hagan? Yo, ¿qué? ¿Qué hago? Yo creo que desde ahí hay algo que está mal, pero no creo que sea lo más justo cobrar en partes iguales. Sí, 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 sí. Yo creo que ahí Cristi y el otro jefe del resguardo deberían de pagar menos que el chofer. Yo sigo diciendo, aquí el chofer creo que lo resolvió de la opción, no era posible. Sin embargo, Cristi también tiene responsabilidad de haberle dado salida el problema bajo. ¿Qué hizo la pregunta al regidor? ¿Y por qué el del resguardo tendría que pagar algo? Pues quién... Oye, préstame tu cargo, préstame tu cargo, pues llévatelo. ¿Y a lo que va a ser? A lo que va a ser, a lo que va a ser. ¿Le estás entregando a mí tu guarda? Pero no está actualizado. Es una responsabilidad compartida. Se le entrega el vehículo a uno, y este uno se lo asigna a otro, y este otro peca de lo mismo. Reciben un vehículo que no... Que los documentos no están en el mismo nombre. ...el cargo que lo hicieron lo necesario para que se actualizara. Ahora, otra pregunta. ¿La oficina encargada de actualizar todo ese tipo de convenios no se les prende de patrimonio? Si no está enterado de que se tenga que actualizar algo. Se supone que ellos tienen el expediente. Y no estoy culpando a nadie. No voy a poner así asustada. Se supone que ellos tienen todos los expedientes de los vehículos y de todo el patrimonio del ayuntamiento. Sabe, a ver, este terreno está acomodado, este vehículo está acomodado, este tiene convenio. Es como lo de los seguros, ellos ya lo estaban pendientes. El caso es... Él y a este director y le dan sus vehículos, ¿no? Y a este chambear. Le dan sus resguardos, etc. No sé si ellos le dieron conocimiento a ese vehículo. Tenía convenio. Tenía convenio. Tenía convenio. Y además... Bueno, tenía convenio, pero estaba... no estaba vigente. ¿Sí se lo avisó? No, claro, pues. Por eso viene del patrimonio. Así es que yo creo que no tiene que haber una sanción económica para el jefe y para el usuario. Económica, no. Sí tiene que haber un tipo de responsabilidad, pero económica. Ok, entonces, bueno, entonces... Primero, para terminar. ¿Están de acuerdo de cambiar, modificar el acuerdo que se había tomado? Bien. Entonces, estoy bueno. Que se modifique o que quede sin efecto. Yo como ustedes quieran. Pero vamos a hacer eso. Por eso la intención es que me lo poníamos un lugar antes. Y siguiente. Entonces, se modifica en el sentido de que el chofer pague el 100% de los $22,000. Y... 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 ¿Por qué cambiaron el chofer? Por esto. Entonces, me preguntaban, ¿qué era porque ya se acabó la charla? ¿Ya lo mataron? Sí. Lo mataron pasajas. Ahora, ¿es la dependencia del estudio incluyente en el choque ese? ¿Qué tendrán que ser derivadas a los niños de los directores? Sí, sí. Lo mataron. 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 ¿Y si? Son las consecuencias del choque. Yo si lo quiero y se lo quiero separar. Yo estoy de acuerdo que un accidente nos puede pasar a todos. Me lo mataron. Bueno, pero ya lo pagaba. O sea, al pagarlo nosotros estamos, básicamente, aceptando que no tiene responsabilidad. Y que nosotros no le tengamos responsabilidad. Si le tomamos un... Se llama que la sanción... Y en proporción a lo que ocasionó su mal procedimiento. Al final de cuentas sí es recurso que, si las cosas se hubieran hecho bien, no tendría que haber gastado el municipio. ¿Qué piensa lo puede haber hecho el... No, tiene las consecuencias. Las consecuencias económicamente para el municipio fueron como las de 28 mil pesos. Ahí ha sido como ahí no ha sido, se tuvo que ir a poner la situación de... El hecho es que si hubiera hablado, si hubiera hablado, un patrimonio, un sindicato... Porque ya sabe la gente cómo utiliza, pero no lo es cierto. A ver, ya le digo muchas notas de esto. Yo creo que sí tiene que haber una sanción económica para él. A lo mejor hacerla... ¿Cómo no? Producirla. Si ahorita está en partes iguales, a lo mejor un 60, 40, dividido entre Cristi y Ernesto. El 40 entre Cristi y Ernesto. Y el 60 entre el... 60 y el... 60 y el... 60. De 60. Nosotros estamos hablando de 12 mil pesos. Salomónico y darle un tiempo determinado, no por nómina. Un tiempo determinado para que pague el recurso. ¿Un mes? ¿Un mes? ¿Un mes? Sí. O 300. ¿Un mes? Adelante. No, 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 no. No, 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 no. Porque ahorita no cobrar el 100%. Si tú te lo hemos dicho, no estamos cobrando el 100% de lo que se pagó. Digo, de lo que se pagó fueron de 28 mil. Entonces ¿de cuánto es? De 22 mil. ¿De 22 mil? Que la múltima. Que la múltima. Que la múltima. Si, yo proponía el 60 por ciento. O sea, del 80 ya del 80. ¿Vas a ser la múltima? Del 80 por ciento. Lo que pasa es que se le entregó un dinero para que libera los vehículos, que no se le entregó el dinero completo, no dividir un múltiplo de agua. Acá es más bien una. Es un pleno. No. Lo que decía, no es tanto por el cuerpo, sino más bien una sanción. porque al final de cuentas ya está pagado aquí lo que tratamos es de que el municipio la administración participó de poco de lo que iba a hacer y la lógica ahí fue, a ver si se cobraron tanto por la multa, insalvable si se cobró tanto por el tiempo que estuvo en el corralón, también insalvable fue a consecuencia de una cosa o de la otra entonces por eso el término que fuera nada más sobre los 22 mil pesos ¿qué es eso? ¿se indican que el ámbito del corralón la contraloría la contraloría ¿les parece así? 20, 20, 40, 22 mil 20, 20, 60, 22 mil bueno, yo creo que tiene que ver con la economía ahí no es con la economía bueno, yo creo la responsabilidad la responsabilidad para el chofer porque también desconozco si hay otros detenidos que tengan la misma situación que sepan ellos que son del gobierno del estado pero ellos son como y puede ser que también le tengamos más y no sepan los funcionarios que de alguna manera revisar también si le indicamos el 100% al chofer pues ya determinarán ellos si lo apoyan o sea de manera separada no hay otro tipo de sanción que afecte a los servidores públicos desde el nivel que no se económica acuérdense que hemos emitido para que se den los ojos y no vamos a hablar es decir que no hay una sanción económica es un liberalismo o podría ser prácticamente de la acción yo creo que la esencia de esta comisión y la esencia de tener el asunto de esta comisión es que el municipio recupere el perjuicio económico que recibió su patrimonio entonces tú dices bueno pues vamos a vamos a decirle que se corte bien pues aquí lo que se considera patrimonial es recuperar lo que se gastó por lo que consideramos una omisión o una negligencia o un error una sanción administrativa ya va a diseñar si eso yo creo que una también si si excluyéramos a 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 y el le cargáramos todo al chofer yo creo que daríamos una mala señal también como como comisión pues vino y pues mira porque a mí a veces se chingaron al más débil del eslabón perdón o le cargaron todas las pulgas ahora sí perdón de la solución al perro más claro yo creo que una de alguna solución más o menos agroniza pudiera ser lo que plantearon los retos aceptar 20 y 20 del 80% del 80% del 80% de 22% del 80% de 22% y ya les ayudaste o sea la comisión la comisión de alguna manera ofreció algo mejor de lo que había estado pegando la propuesta entonces sería yo me diré 20 y 20 60 del 80% de 22 mil estamos hablando de 17 17 17 ok 17 de 1500 120 y 10 mil 700 al otro ¿les parece? bueno sí ¿estás acordado de la clave que usted yo me voy a hacer 60 mil no le van a cobrar el 100 de los 22 mil el 80 y 10 80 60 20 mil y de alguna manera la reducción al 80% beneficia a los 3 ¿el cuarto quedó en los 80? 17 mil 16 mil y ya vas a tener 60 en 20 mil y hoy es un buen con un tiempo licitado pero no lo viene sí lo siguiente sería verme cuánto tiempo vaya ¿qué va? ¿están de acuerdo con su mano? 1, 2, 3, 4 en contra 1 ganar eso queda ya terminado 20 y 20 60 de 20 20 y 60 del 80 del 80 que equivale a 16 16 es correcto ¿en cuánto tiempo? al chofer en lo que resta de la administración no y a los otros igual a 15 en 4 y a los otros dos siete quincenas mejoramos estamos ok no se llegan a los otros pasan la acción o la que sea el último capítulo 9 viene el asunto el asunto el punto 6 este como decía es para más o menos entender la situación del escrito que nos hace llegar a la sindicatura relacionado con la falta de entrega de equipo a cargo de elementos de seguridad que actualmente se encuentran laburando en otras dependencias o están jubilados la idea fue hoy citar a Dalmero que nos explique lo que quería explicarnos y ya después ver cómo le hacemos para recuperar a estos estos equipos y o fincar la responsabilidad del encaje de los que se juegan porque el gusto ya no está la mano ¿qué? 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 ? ¿qué? 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 Gracias, gracias por tener un poquito de paciencia, don Emilio, sin comentarle, estamos aquí los integrantes de la Constitución de la Universidad Patrimonial, es el vertidor Alfredo, el vertidor Alejandro, el sindicato Salvador, Jesús, y el vertidor Gustavo Jesús y su servidor como presidente de la comisión. Aparte de invitados está el controlador municipal y la licenciada que está en patrimonio municipal. La idea de invitarlos, como ya tiene conocimiento de qué es, es un asunto relacionado con un escrito que nos hace llegar a la sindicatura con respecto a que se detectó por ahí faltante de algunos instrumentos de trabajo, de algunos instrumentos que no se han entregado, que fueron cambiados en una otra área, que fueron, creo que hay incluso un gasto de jubilados, o que fueron dados de baja y que no se entregó ese tipo que estaba bajo. ¿Por qué usted? Porque usted es el que entiende la, de alguna manera lectora eso, que es el que agregado de, no sé si no lo veo, o sea, al menos, o al menos, o al menos, o al menos, de la dependencia de seguridad. Entonces, nos platique en relación a eso, para ver cómo le damos salida a este asunto político. Sí, hay algunos compañeros que se dieron de bajo, cambiaron de área, o los jubilados, y que todavía tienen adeudos pendientes ahí en una seguridad pública. Entonces, aquí trae un oficio que se envió, se envió al maestro salvador, de lo cual, aquí están grabando los nombres, algunos ya le cargan algunas partes, y otros todavía... ¿Ya se modificaría la información que tenía? Sí, ya, ya se podría actualizar. ¿Actualizar? Eso es lo que me considero a mí. ¿Cómo es el proceso de entrega? Por ejemplo, se le avisa al alerente, porque ya lo va a estar en el software público. Él le entrega, él tiene que entregar todo el fin, como se le entregó, y luego conforme a un resguardo que firma, al ingresar. Y de ahí, este... Se avisa a la sindicatura, y a... Él le entrega un finito, mientras no le entrega todo el fin. Es el funcionamiento. Que con estos, se fueron, y no se avisó... ¿Por ejemplo, algunos salieron? Son eventuales, que no todos los identifican. Y no le entregó el fin. Y otros se los cambiaron de área. ¿Y están trabajando para el gobierno municipal? Sí. O sea, el candado que tenemos para que... Cuando no se hagan los delinquidos, pues no tendrán manera de agarrar. Sí. ¿Tenemos el estado de salto de los que están trabajando todavía en el gobierno municipal? Sí, tenemos los que están. Cuidados también. ¿Pero los cuidados? ¿Es que ellos se los tienen de manera de agarrar? Si no cobras, no les cobras. Sí. Entonces les descuenta el equipo. Aunque no les paga, si no le quisieran, pero lo hicieron. ¿Por qué no le hicieron en Quisiana? A ver. No, no les depositaron. El equipo paró en el equipo, por mí y yo, fueron a empaladas allá. Y fueron a... A pegar de gritos. Y aquí, no me... Hasta que... ¿No les han pagado? Sí, ya les pararon. Se les den. Y otra cosa, aquí viene la esposa y dice, no, ya entregué. Quizá. Hay dos que me han llegado, pero por eso tengo todos los documentos. O algunos dicen, es que lo extravía, pero en esos momentos existe. Sí hice un informe que entregué con el comandante, pero no es el comandante. Es conmigo y se le da conocimiento a la sindicatura, porque... ¿De cuántos casos estamos hablando un día? A ver, 14 casos. Esos 14, hay 6 que están trabajando en diferentes áreas, ¿no? ¿Cuántos trabajan y están jubilados? Entre jubilados y trabajados, porque eso está en el mismo municipio. Entre jubilados y los campeones todavía, por cierto. No. ¿Yo lo pudo seguir? Sí. ¿Qué van a pasar el un steps así y se le va a pasar el documento". ¿Es una pasada範era de 11 casos? Sí. La propuesta sería que se nos hagan la información de los que ya han regresado a los que se les puede referir, ya sea a la formación de la movilidad nominal y ver cuáles otros quedan y ya en su momento ver cómo les podemos superar. El asunto se ha sido, a los que están trabajando en el gobierno municipal, el presupuesto sería su parte. Oye, no depositaste. No, pues es que debes seguir. Y si no lo explicas, es que se despido, porque está trabajando, no traigo el informe, o las esposas, o lo que ha sido. Y a los otros hay que levantar las negocios. Sí. Hay algo que usted dice, por ejemplo, ¿por qué el precio de las cantidades de un mínimo por la relación de gastos? No, ¿por qué te lo llevaste? ¿Qué te lo llevaste? Es que es una norma de costa de 1500, pero así. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? El precio, como no se compraron. ¿Qué es lo más común oficial que es lo que estábamos ahí rodando? Cacucho, o sea, lo de apreciación. Eso, ¿sí? Y lámparas. Y yo creo que todas las esposas las quieran para jugar con sus esposas en la carta. Y voy a su data. Es que es muy delicado. ¿Dónde están esos supermeros? Bueno, yo creo que podría esto. Que nos tuviera un informe ya detallado, de quiénes ya van a regresar, a quiénes se pueden solucionar. Y una propuesta para solucionar otro, en caso de que se tenga que resultar alguna denuncia o algo. Hay un jurídico ahí en un área de seguridad pública, para que más o menos le den una idea de cómo resolver este asunto. Sí es importante estar conscientes de que eso tenemos que resolverlo. Aparte del área de que estamos hablando, el material de que estamos hablando, los tiempos de la administración. Y esto tenemos que resolverlo para no dejar problemas a la postura. Aparte de que nos decían que sea algo basado en el mismo problema. Entonces, ¿les parece que nos hagan un informe y ya conforme a la información que nos pasa, a la relación de ver si lo volvemos a subir a la condición y si no, no? ¿Está en acuerdo? Sí. ¿Está bien? A los demás que les informan el mismo, obligado. A los tres, si vuelvan a... A los directores, 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 a los directores. A los directores, a los directores, a los directores. Gracias. Vamos al siguiente, que es asunto relacionado a lo que haces aquí, por un incidente publicitario el incidente publicitario del 217. Alguienamous, oficial número 2.373, en donde en particular ocasionó un ligero roce, disolítico un ônibus que se encuentró a reparar del beds 517. Está aquí la persona que iba conociendo... Martín Bela Rosales. Don Martín. Gracias. 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 Eh, íbamos acercando al núcleo, al que era el estacionamiento, y mire un carro, un jeta gris, se cruza sin parar el archilugo hacia el alto. Entonces, ¿qué? Se va a parar. Pero desgraciadamente no disminuyó velocidad en absoluto. Yo bajé velocidad, pero no era suficiente como para detenerme. Eh, ¿qué pasó ahí? Lo único a lo que pensé fue, ganarle, y puse la atención a callar a la señora. Entonces, yo pasé, y además estacioné la camioneta, y paré, saber que... Y ya, la señora se alteró, y ya, ya no dije nada, ya me retiré yo de ello. Y pues ya llegó el tránsito, y ya, ¿qué pasó con Martín? Pues esto, esto. Se me regresó la señora. Lo único que hice yo fue evitar el impacto. ¿El impacto no fue muy fuerte? No, 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 no. Ah, pero ¿cómo que le acabó en el costado? No, fue en el curso del picadero, ah, de la... O sea, ella, cuando usted va así, por el circuito, y ella sale de la calle para atrás. Exactamente. Más de cuenta que ella, entonces, si yo le haya ganado por este lado, le pego a medio carro. Eh. Que hice yo, eh, posiblemente, eh, la única que pensé, que esta señora iba dormida, entonces, traté yo de adelantarme. ¿De adelantarme? ¿De adelantarme? ¿De adelantarme? ¿De adelantarme? ¿De adelantarme? ¿De adelantarme? ¿No? ¿No, no, porque ella... no hace esto a detenerme yo. Aunque yo atregué. Pero no, no, no. ¿De dicho la mitad de lo que se me ha... era un surro? No, era un gueta, el que no era una subrieta. ¿Pero el que tenía usted? Yo era de Fernando ¿De qué referencias? Era de Cero La picanera y la polvera La polvera ya estaba quebrada pero no tenía nada Sí, sí, ya estaba Pero la polvera... ¿Se retaró ya el vehículo? Sí Creo que sí Supuestamente ahí Conseguí iba a entrar al taller Y no, no, allá no supe yo Sí, aquí se encuentra reparado Y en circulación con un costo total de 450 pesos Así es ¿Y de qué tal? El tercer insistió Es que el tercer ya tuvo la culpa Pero sí se dañó Al final se aceptó la señora aquí Sí Después de la maltrata Quiero pensar que no trascendió Fue mínimo Fue mínimo Es más, yo no miré el Jetta Yo no lo miré, ¿para qué te voy a decir? Yo escuché ya en una foto aparte ¿Ya? ¿Llegó ahí a los audios? Sí, dijo, no, no, yo hablé del seguro Pero por circunstancias No llegó el seguro Entonces ya viste desde el Jetta Entonces Ya que hacía luego Quiero quedar ahí A esperar Ya ustedes decidirán que... ¿Tienes alguna pregunta? Gracias Ahí le notificamos que es... Gracias 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 Este... Disculpa ¿Ya está o va a haber... Yo le mando un escrito De la cuerda de la comisión ¿Pero después? Sí, ya después Este... Seguimos con... Seguimos con... Sí Exactamente ¿Cuál es? ¿Cuál es? El... ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sí ¿Cuál es? ¿Cuál es? Vamos a revisar algo ahí y ya después vamos a revisar. Tenemos una cantidad de... Fue determinada, como puede ser total. Se ha mandado... ¿A la mexicana o a la? No, ¿se supone que está asegurado? Se puede reducir. ¿Cuánto le costó? ¿Cuánto le costó? Lo que se sabe es que se ha mandado ya el día de hoy. Es el tercer programa que mandó a firmes, seguros. Y no hemos recibido la respuesta de cuánto va a ser reducido con la pérdida total. Apenas nos respondieron de que fue la pérdida total. Ok, entonces, lo escuchamos. Y es decir, nos esperamos... Si. 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 Ahí vamos a ver. Disculpa, fumar asiento. Gracias por la paciencia En el comentario estamos De la Comisión de Responsabilidad Patrimonial Alucar La Comisión de Responsabilidad Patrimonial Donde está el síndico Alejandro Gustavo Y su señor nuevo presidente Aparte nos acompaña el control Y un representante de la A día de Patrimonial Municipal A día de invitando a la Comisión es que nos platique Con respecto al incidente Ocurrido con la motocicleta que ya fue Determinada como pérdida total Fue Que nos platique como estuvo El incidente Ok, primero Para empezar, mi nombre es Irmín, hoy me lo prohibís Pues llevo actualmente ya próximos 7 años Trabajando aquí en el municipio de Patitán Morelos Nada más si les agradezco Si me vuelven a repetir sus nombres Y que funcionen Si tienen cada uno por favor Si, con gusto No, pero vuelvo a decir Actualmente Estoy Describiendo en la universidad Y una de las cosas que me ha enseñado Es que todo este tipo de detalles Pues están los anotando Para posteriores aclaraciones O saber Y poderme dirigir Al momento de este tipo de situaciones Porque se me hace injusto llegar Como en este tipo de situación Y no tener nada en la mano Para poder argumentar La situación que pico Como la dependiente de la mano Sí Ok, ya más Comentario La idea es que nos platique Acerca del incidente Con respecto a la información Que tiene el patrimonio Que se va agarrando Y ya en su momento Vamos a fijar el incidente Incluso hay una grabación Que no se publica Hasta sin ningún problema Ahí es El mes aparte de este lado Salvador Peña Cíntico municipal Alejandro González Regidor Regidor de México Regidor de México Qué hermoso Alfredo Ah, también No más No, para allá Yo soy de los hombres de peso Gustavo Alfredo Alfredo Guadilla Gustavo González A Gustavo Navarro Perdón Navarro González Regidor Y Norberto Regidor También Regidor Regidor de la Comisión Esos te lo nombré Somos Regidor de la Comisión Y aparte Salve Cerro Ismael Gracias. 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 El señor estaba parado cuando llegó el infarto ¿Usted se para para bajarse e incorporarse al pantalón leal o está parado donde? Ok, yo iba sobre el boulevard Este es un buen motociclista Son las dos motos que regularmente van a empare Entonces yo llego a lo que es boulevard o pantalón leal Este, iba a cruzar el escamillón para poder llegar de alguna manera más rápida A atender el servicio porque se iba dando a jugar a la persona en la persecución Este, y el compañero embarca ¿Cuál es la motosinistrada? ¿La tuya o la del compañero? La del compañero total fue la del compañero, la de la 486 ¿Y es irresponsabilista que la introdesia fue del oficial aquí presente? ¿Estoy entendiendo bien? No, no No, nada más Es que como pasamos, de hecho ahora sí nos salían Como vamos a ver Es que no son los hijos ¿Pero eso todavía? La sinistrada de la del compañero Sí ¿Y por qué eso? Porque el asunto que estamos viendo es la de la foto del compañero ¿Pero por qué no se evitó a la compañera? ¿El compañero? Esa es mi pregunta No, se va a decir O sea, el asunto que estamos viendo es la pérdida total de la multispeta que se dio de baja en la cual no era conducida por... ¿Cuál es para ustedes? O sea, el asunto que se impactó contigo, tú estabas... El vehículo económico M486 circulaba sobre el elevar a la arquitecto González Flores cuando repentinamente el oficial Irving Oliver López Rodríguez, quien conducía el vehículo oficial de número económico M533, invada el carril, siendo imposible frenar la motocicleta ocasionada que se impactara contra el mismo, informando que la motocicleta M486 fue determinada por un pérdida total. ¿Esto es lo que manda a Patrimonio? ¿Qué pasa a los dos oficiales? ¿Y se anexan los informes de ambos oficiales? ¿Fue en la zona de la Vanity? ¿O fue antes? No, es en el puro cruce. ¿En el puro cruce? En el puro cruce. En el puro cruce del PES Bulevar y Pantanón Leal es donde está una calle Moncha. En el puro, del lado izquierdo usted va a encontrar un terreno baldino y del lado derecho se va a encontrar con unas pinturas y no sé qué otro local comercial es que son carriles o tallos. ¿Hay cruce ahí de vehículos? No, no hay cruce de vehículos, pero sí hay corte de... ¿En el puro cruce? ¿Hay cruce? Donde por lo general utilizan las motocicletas para... pues para cortar paso. Yo lo que hice, como si iba dando la fura, entonces llego a una estación, me paro para poder atravesar y este muchacho y ella... Se impacta. Se impacta. Yo pienso que por la falta de... ¿Cuántos metros de ti? O sea, ¿cuántos van los dos oficiales? Respondiendo al reporte, ¿qué es el tiempo? En tu protocolo o en el adicionamiento que ustedes les dicen, en este tipo de reportes, ¿cómo deben de conducir las motocicletas? O sea, ¿cómo deben de ir? ¿Me pico? En este caso, de los tiempos que yo estuve trabajando, la administración pasada, de hecho, ya han autorizado, nada más conforme al curso del mando único, el licenciado Octavio me retiró de las motos, pensado que nos íbamos a ir a Guadalajara. Entonces, yo no tomé su curso, yo la experiencia la fui tomando conforme fue pasando el tiempo y de los compañeros que sí han empezado en ese curso. ¿Cómo deben de ir ahí? Este, se supone, se supone que el que va en la moto de enfrente, siempre tiene que ir hacia uno de los dos costados, y el que va en la moto de atrás, tiene que ir viendo, a caer, va tomando, pero siempre tiene que ir a la moto de enfrente. Exactamente. Y el asunto, ustedes van circulando por el bulevar, para eficientar tiempo, se detiene para cruzar el camellón, en eso que se detiene llega el otro y se le impacta. El asunto ahí es, bueno, lo que hay que entender es que se iba a cruzar el camellón, para no irse hasta el semáforo. Exacto. ¿Qué es el impacto a usted? Y eso que supone daño en la moto, su cliente, ya que... ¿Pero usted no tuvo daños considerables? No, porque pegó lo que fue... No, nosotros, en nuestras motos, allá salen también los protectores. Entonces, el único bañado allí fui yo, porque ni siquiera el compañero me pasó nada. ¿El daño de la moto no fue tanto por impacto con la moto? Si. 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 Exactamente, y yo, porque salió malato, la moto no estaba, la moto estaba pesada de hierro y ¡pum! ¿Y tu compañero no sufrió la moto? Ninguno. Eh, de hecho, muchas horas. Oye, ¿tienes uno de mis motos? Bueno, manejando moto, eh, sin interrumpir un aproximado de dos años. Ya, junto, porque, haz de cuenta que aquí, yo soy como un comodín, desde que entré, este, se puede checar, eh, el sur de la moto, me bajan, me ponen cargado de patrulla, me bajan, me mandan encargado de ligación, me bajan, me... ¿Se acuerdan? Realmente, podría decir que... Más tics que estás aquí, está aquí en los dos ciclistas. ¿Nunca había tenido ningún incidente en las motos? Ahorita te recuerdo, ¿no? Hacía lo rápido que puedo hacer. Se han salido detallitos, pues, de que, eh, a veces uno, en lugares, muy... ¿Las pones? Sí, o sea, se resbala uno, se cae por el mismo puesto de la moto que vas dandoles, y por el lado de otro lado, a veces, que se cae, pero, o sea, que sean daños a la moto, no. ¿Siguen los dos como pareja en motos? No. No. Después de eso, me bajan a mí. No, sí, pero, ¿qué pasa? De hecho, no, te lo prometo que sí, estoy, es, todavía, hasta la fecha, listo de que... ¿Los siguen? No, no, no. Sí, pero los siguieron con otro compañero, que tuvo otro incidente parecido, entonces ellos manejan una velocidad más... Más tranquila. Más tranquila, todavía. Más tranquila. Más tranquila, todavía. Esa de hora de medir. No sé si traigan alguna pregunta. No, ya no hay otra pregunta. Sí. Pues, gracias. Este, igual, de hecho, ahorita todavía no tenemos una... Estamos generando información del patrimonio para ver cómo vamos a hacer esto. La idea es, si no sé si escuchan ustedes. Yo creo que vamos a citar también a los otros compañeros para que le dé la versión, y ver en su momento qué es lo que... Si hay, o no se pasa. No sé si se me llega de todos los centros. No, no. No, no. Lo que lo analizamos. Ok. Este, y la última pregunta que sería la que responde a los profesores. Eh, de hecho, la cosa esencial. A mí, apenas hasta el día de hoy me informaron. Este, y fue porque la licenciada, muchas gracias, Karina de Ana, me dijo, sabes qué, hoy tiene cita. La licenciada, pero no se nos hace llegar ningún documento en el cual nos diga exactamente cómo es. De hecho, ya nos ha pasado ahí en el área de seguridad pública. Bien, nosotros como comisión recibimos los asuntos de patrimonio principalmente de la sindicatura. y mandamos a visitar a los funcionarios que sean necesarios, de acuerdo a los escritos que nos mandan. Ahí en el área de seguridad pública hay alguien que recibe, y que está obligado a darles a salir la notificación del escrito, donde se necesita citarlo. Y ya nos ha pasado, pasó uno de tránsito de la fin pasada, que no se enteró, porque no hay notificado. Pero eso es un detallito que voy a ver yo en el área de seguridad pública. Porque si nosotros mandamos un escrito para Juan Cuerdas, hay alguien de oficialía de partes que recibe sus escritos. Y este tiene que pasarle la información a Juan Cuerdas, pues. Y ahí es donde está la información. Si usted no le entregaba la notificación, fue por parte de oficialía de partes que recibe la notificación. ¿Por qué le voy a hacer este cerrer? A mí se me hace, como le comento, un poco injusto, la cuestión de que a veces uno pues trata de hacer las cosas mejores y ya que uno se equivoca. Por ejemplo, si yo estoy laborando, si yo voy a meter alguna pauta que los jefes crean necesario y me dejen castigar, pues sí se me sanciona. Entonces, como en este caso hay una persona que no está haciendo su trabajo, como debe de ser, y en la cual está, pues prácticamente sin tener su... Exactamente. Y eso sí se me hace injusto porque yo he llegado a tener castigos por cosas más simples todavía y que sí se me sea castigado, en el cual yo dejo de hacer muchas labores ya que por nuestra cárcel área, me saliendo de ahí, imagínense, yo trabajo en tu barco porque te pasa, pero salgo de ahí y dentro de eso tengo que descontar lo que es desayuno, comida y cena. Más aparte, ahorita que estoy estudiando en la universidad, tengo que invertir en ir por la universidad. Y para mi familia, ¿cuándo? Y para descansar, ¿cuándo? Y para mis actividades, mandazos, enfermedades, ¿cuándo? Entonces, no se me hace injusto que una persona no esté desempeñando su trabajo como debe de ser, ya que todos somos funcionarios públicos y pues cada quien tiene su responsabilidad, ¿no? Yo digo más que nada porque cuando yo me tuve, a mí sí hay sanción. Y cuando otra persona tiene la misma situación, pues ni siquiera se le llama la atención. Yo creo que sí es importante eso. En este caso, las notificaciones y las notificaciones, yo la misma. Sí se me hace delicado, pues, cuando hace un escrito. De hecho, nosotros no tenemos ningún problema porque yo le puedo decir quién me firmó de recibido. Esa persona que no notificó, sí está haciendo más de trabajo. Entonces, por eso digo que ya no pasó dos veces y vamos a ver qué está pasando. Y lo otro, ya cuestiones del ambiente laboral y eso, también hay otras áreas donde se puede atender eso. Aquí no es otro lado prácticamente porque tiene que ver con responsabilidad patrimonial. Es decir, daño patrimonio del municipio y sí hay una responsabilidad por parte de los servidores públicos. Ya la cuestión administrativa y operativa de las diferentes áreas, particularmente seguridad pública, yo creo que sí se tendría que atender, pero ya por otras, ya sea con autoría, sin captura o directa sin presidencia. Exponer cómo está la situación para que haya un mejor ambiente de trabajo. Yo le partí un poquito, porque ya me tocó una situación así parecida, que me tocó atender un servicio, en la cual también no se estaba haciendo llegar por parte de lo que era derechos humanos. Se supone que me tendría que haber dado unas notificaciones. El día que me entrega la notificación, fue la tercera notificación por parte de derechos humanos, en la cual decía que no sé qué tanto me iba a hacer y que no sé qué tanto. Y yo fui enojado con el encargado de derechos humanos y le digo, a ver si no. Nada más que tenemos que un documento en el cual usted tenga una misma de que a mí se me hizo llegar esa cosa que me dijeron que les iba a explicar. Hasta cuando me la entregaron, fue la tercera notificación y me la entregaron una semana después, porque yo sé que nos dan cinco días hábiles para poder dar una contestación. Y le dije, a mí no vas a enseñarme un documento para que se pueda proceder, sino para yo levantar una denuncia en contra de derechos humanos, porque no me estaba afectando mis derechos humanos. Y en ese momento el señor como que se cargó, no sé qué cosa y, espérame, espérame, que ahorita te entrego y no sé qué tanto y ya se puso a buscar y ya fue donde me entregaron y le digo, ya, ¿pero por qué me está mandando si ni siquiera tiene la primera firma? Yo supuestamente le digo, ya me dijeron, cuando usted ya me está mandando pela tercera y, y más que nada yo molesté porque ya me estaba diciendo que yo iba, me iban a aplicar y que no sé qué tanto dicen, espérame, pues si yo ni siquiera se le sabía de esa cosa. Sí, hay que, en lo que le afecta a nosotros hay que checar a los otros, ya le están escuchando aquí a Pedro, que se haga algo en el cíndico con respecto a esos detallitos. Y nosotros por otra parte tenemos, digo, vamos a ver qué se puede hacer, puede ir teniendo. Por lo pronto nos quedamos con lo que ya nos conoció, y cualquier cosa le notificamos, por escrito a veces se ronan, y si no vemos la manera de que se resuelva esto de lo mejor de las maneras. Vamos a esperar a tener más información, con parte de parte de forma, y con el transcurso también platicar con el otro compañero. Por lo pronto quedamos iguales, sin responsabilidad todavía, y sin nada de que usted tenga que preocuparse. Ah, pues, porque como le digo, o sea, sí me gustaría que cuando pase este tipo de cosas, a lo mejor uno pueda preguntar o traer un ejemplo en este caso, de personas que a lo mejor hayan visto el incidente y decir, o mandarlos y tal, sabes que tal vez tengo mi cita de responsabilidad y poderlo invitar, saber que usted estuvo presente, usted puede participar, me puede apoyar. Por el dado caso, este, para poder, pues a uno, más que nada, como ponerse en su lugar. Ok. ¿Verdad? Para... Pues en este caso, pues si no contiene la culpa, pues como... ¿Quién dice el hecho de defenderse? Claro. Igual, por lo pronto digo, no hay ninguna responsabilidad, hasta que no tenga orden, en cualquier oculta le notificamos, y si hay necesidad de platicar con otras personas, lo hacemos así. Ok. Yo, de mi parte, pues muchísimas gracias que me he escuchado, les pido una disculpa por tantas preguntas, pero, pues a veces, llego a otros lugares y se asusta uno mucho, ¿sí me entiende? Ay, pues sabe quién me atendió y sabe quién me dijo, y más que nada lo voy a hacer sincero, porque hace ratito ya no se estaba manteniendo con el radio, y así podemos justificar, no sabe quién estuvo presente, de tales horas a tales horas, estuvo licenciado. A verdad, yo soy una de las personas que, por lo general, de hecho, a la mayoría de las personas que conozco de la presidencia, es porque me toca estar en la batalla abajo, este, o por cuestiones laborales, si no conozco casi a nadie, me pide la presidencia, pues a veces me preguntan, oye, ¿sí plan resultando mañana? Y no sé qué es verdad. Este, pues como les digo, yo, por lo general, mi vida, le paso a lo que es mi trabajo, saliendo de ahí, pues la familia, o los mandatos, o las tareas, este, y pues no es que uno quiera ser a veces vano, a veces está uno manteniendo un reporte, y ni siquiera conoce a las personas. Yo trabajo en el ayuntamiento, pues si trabajas en el ayuntamiento, pero dime quién eres, porque, como les digo, nosotros estamos muy separados, a veces... A veces uno, pues a lo mejor no va a dar la atención necesaria, pero, como les digo, lo primero, lo primero es el trabajo, que así sea el síndico, que hay que borrar todo el tiempo, que hay que borrar todo el tiempo. Así tendría que ser. No, y gracias a usted, para todos también decir cero, o sea, y parte de, de repente, las dudas también es por la fama, que nos han hecho las comisiones, que son muy bien males. Sí, Bueno, pues... Bueno, pues... Bueno, pues... Bueno, pues... Sí, claro, eso es cierto. Pero si el reporte yo creo que es un... Este lo dejamos pendiente de resolver hasta no tener más información... ¿Qué información hace falta? Porque esto está desde el 5 de juan... ¿Qué le cuesta al municipio? No tenemos el dato económico. Lo que pasa es que se tardó tiempo en determinar que la moda izquierda va a perder la total. Y se tardó tiempo para que él no se informara que va a perder la total. Ahora la información que falta y que nosotros ya hemos necesitado es de que no nos han informado cuánto hace el costo de deducir. ¿Qué fecha tiene el oficio de AFIME donde te están diciendo que es pérdida de tal? AFIME, perdón, por lo que no... ¿Cuál es la semana que pasa? ¿En 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 la semana que pasa? Sí, pero ahí está la determinación que se ocupa. Sí, sí, en la semana que pasa. Sí, sí, sí. Vamos con el primer punto variante, que es el único que nos hace. En el punto de las tablas, hay un entendido de que al momento en que desapareció la dependencia del Enlace Ciudadano, se le pidió que se entregara el material que tenía el resguardo que el señor Luis Alberto González. En ese momento, ahí todavía faltaban las tablas, dos tablas. Fueron cuatro que se dieron de alta, faltan dos de presentarse y desde el momento en que desapareció la dependencia, no presentó, nunca llegó. ¿En qué momento estamos hablando? ¿De cuando desapareció la dependencia? ¿Pero ya le faltaban desde entonces dos? Ya le faltaban desde entonces dos. ¿Dos que recibieron y que llevaban su trabajo? Tenían cuatro. Nos muestra dos y faltan las otras dos. ¿Muestra y siete dos, la regreso? Ahorita, apenas llegan los que se robaron. Fue cuando fue y nos dejó cuatro cajas, dos con las tablas y dos en la cascacias. ¿Y no les dijo que estaban cositas? Sí, sí, ya. Nosotros ya teníamos el conocimiento porque al momento en que hicimos la entrega y la recepción, ya le había faltado este material. Ahora, cuando le mueran antes de la oficina que él contaba en la parte baja, se le vuelve a hacer un chiclis de material que él tenía como encargado. Dos tablets sería un pafe amplificador y un inversor de corriente. O sea, son las mismas dos que ya le faltaban. Ajá, a los que ya le faltaban más un pafe más un inversor de corriente. Es lo que le faltaba. Este presentó la tenencia, ya con sindicatura, pero pues él dice que se la robaron. Que entraron a su oficina. Que se la robaron a su oficina. Que se la robaron a su oficina. Sí, que se la robaron. Cuando ya le faltaban presentes. Yo le mandé a mí, le faltaban presentes. Vamos, vamos a invitarlo. Acá tiene que... Alguien me explique. No, no, no. No, 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 no. Gracias. Bueno, la idea de invitarte a la reunión de TV es que nos platiquen acerca de lo que pasó con las tablets que se extraviaron, desaparecieron todas sus traídas o más como se quede virtual y que estaban bajando un recuerdo. Sí. Entonces, pues platícanos, pacientes. Muchos de seguridad para la que llegaron hechas, porque fueron días que estaban. El grupo fue, bueno, leí vacaciones, las vacaciones del 25, 29, todas las últimas semanas del año. Este, pues, todos, la última semana, este, no asiste, desde el 21, pues fue el último día que antes de la vacación, que fue viernes, que asiste. En lugar de las tablets estaban en las cuatro, digo, las tres. Una yo hasta la fecha ya la regrese, porque siempre he hecho usar una que he hecho, no sé tan mejor. Esto, yo la tengo cuidada. Este, y, deje el tres. Tres en una bolsa negra, en el cajón ya está bajo del único chileo que tenemos. Y encima de la bolsa negra, sus cargas, sus vacías. Este, pues, bueno, me doy cuenta de que ya no están a regresar de vacaciones. Él, si no me equivoco, es Martí, es el DMO. Porque, pues, ya tenemos que entregar oficina, los cuadros y todo. Y ya no estábamos. Pues, a ver, no lo compré de los compañeros, no sabe nada. Ya se habían perdido cargadores, nunca se sabe nada ahí. Nos había puesto a remonernos, cada quien se traía un cuadro. O sea, a ver, ¿estás hablando de la oficina que va a oficinar el informe de César? Sí, la pega de Puerto Rico, la veía, la oficina. Y desde que entramos, esa oficina no ha tenido chapa. Ahora sí que ya está con el prueba de la gente. Me dijeron que no es necesario, que así la definición del chileo tampoco tiene que ver eso. Y, pues, tengo un personal que de antemano, yo les conté a uno y no tengo pruebas. Tanto me vas a hablar, pero la única prueba es que sí se quede antes de agarrar o parís en el despacho. Además, en este momento algo está contento por la prueba. Y es personal que incluso yo no sé yo. Entonces, en esa prueba. Y no voy a... ¿Tú le ayudaban a ti? 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 Ellos ya están en diferentes áreas. ¿Tú le ayudaban a ti? Sí. Y, pues, ya les denuncia, chequé cámaras, algo que sí les comento como recomendación. Porque chequé cámaras, las grabaciones se pierden tres días después de lo que se grabó. La calidad del video que está de ingreso, lo único que pudimos ver son oficiales. Aunque quisiera determinar que oficiales es imposible. Más de una noche mejor. Entonces, el disco duro así me comenta, parito, que es de muy poca capacidad, no se grabó más. Y la calidad de esos videos, de hecho, las camaritas son muy obsoletas. Se me hagan un sorper. Sí, yo. O sea, si había un sorper. Se me hagan un sorper. Se me hagan un sorper. Sí. A ver, primero, independientemente de si las cámaras cierran o no sirven, Mublicano. Sí. Las tabletas estaban en la oficina. ¿Hablado? Mublicano. ¿Estabas acá? ¿Pero por otro? ¿Dónde? No, pero no cambié de oficina. Ah, no, no. Sí. Sí. ¿Cuál es el sitio financiero más amplio? ¿Hablado? ¿En el frente de dónde estaba? ¿Adiós? En el frente de Yes, de Comunicación. Cuartito. ¿Está en Chintos? ¿Dónde estaba? En el frente de Yes, de Comunicación llegaste a la hora de... Bueno. ¿Dónde hubieras? En el frente de Yes, de Comunicación. En el frente de Yes, de Comunicación. Ahora estamos de la prensa. ¿De su nombre? No, en el frente de Yes, de la oficina que está en el salón. En el salón de Yes. Sí. Y de ahí, se perdieron dos tabletas portables. Cuando me llevo yo, veo la bolsa. O sea, la tengo yo dando abajo de las cartas de las tías en llegar yo. Las cartas de las tías están abajo de la bolsa. ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué estaba ahí si existía tan poca seguridad? Pues... Porque también hay ahora sí que compañeros que son pocos. Por cierto, sí, porque están bien. Ah, bueno. Yo estoy hablando de las... De las tabletas, ¿no? No, sí de la chat. No. ¿Puede para cualquiera? Ajá. Y ahí estaban las tabletas. Pues en las tabletas puede entrar a cualquiera de las maneras que están. Hay compañeros que suponen que no están acá. Y ahí estaban las tabletas. Ok. ¿Son dos con un costo de...? ¿Con 3.500 de la ropa o de...? ¿O cada uno? Son 3.500 de cada uno. ¿Con lo tal de que por 100.000 dos es cuatro? Ah. Ah. No se estrengan. Preguntos, dudas, mujeres o nada. Ya, digo, nada más para que vean claro esto, pero... A nosotros, la parte del ambiente laboral, de los compañeros, de quién o qué, eso no nos corresponde a nosotros. Claro. A nosotros se nos notifica algún daño al patrimonio del municipio y es exclusivamente lo que atendemos. Si hay problemas ahí, si hay... Tienen que solucionarse, pues, y para eso hay otra salida. Con esto, a lo que voy es... Ya esa parte no nos corresponde a nosotros, porque si siquiera tiene caso queremos algún punto de vista, porque al final de cuentas, pues, sería generar más... Entonces, a nosotros lo que nos importa nada más es lo... O bueno, lo que nos concierne en este caso es determinar si hay o no responsabilidades respecto a algún daño que se haya generado al patrimonio del municipio. Claro. Ya con base de lo que nos platicas y con base de la información que tenemos, se toma una resolución y te notificamos, pues, cuál es la función de la policía. Claro. Y como recomendación, pues, si hay que ponerle remedios a sus ambientes. Hay una cámara... Bueno, si hacen adquisiciones porque tengo entendido que hasta la bicicleta se ha robado en ese mismo pedazo de salga. Si ponen esa cámara que cuidan a unas oficinas, tanto la de padrón de licencias, la de comunicación y una gran parte de los robos, la presidencia dice... Es que si no sale bien. El robos imprescindible. No, 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 no. Ya, de hecho, se sienta hasta el guardia, porque me hubiera gustado que me salguen con una normada, pero duelen en la cara. No se sienta hasta el cliente, es con la piel chiquita de agua, no, no. Si iba ellos así, pues, en general, así, pues, en general, así que, pues, en general, así que. O sea, que aquí tienes un saludo, ¿a quién la gran saluda? Sí, sí, tengo. Me voy a decir que ganó más enemigos. Si es bueno, pero lo platicieres, bueno. No, pero nosotros, vamos a solucionar nada. Pero ahora es límico, ¿sí? Hay otro problema. Se me den más problemas. Si tienes un ratoncito de casa... No tienes, por eso digo, no necesito. Tengo un ratoncito de casa, eso es un ratoncito de casa. ¿O sea que te hagan algún pedacito de... El hermano como persona está aquí a grabado y sin despacho. Antes, como persona, como que le ha dado una lucha, pero ahora sí que la opinión ya son una base de carácteres políticos no sé si tengan alguna otra pregunta no, pues gracias gracias con permiso este ya ahorita ya no se indique porque el mirador nació para que haya estacionado sí, sí y sí lo que nos importa yo por eso quise ser muy muy claro en eso no, nos importa con la comisión lo demás, a lo mejor nos importa con esta comisión pero primero la pregunta pero indirectamente también oye, si estás teniendo menoscados en patrimonio municipal, te robas fíjense póngale atención a lo que dijo el oficial con respecto a la meta laboral y las cosas que se dan, y lo que está diciendo es la cosa administrativa anda muy mal. En este caso, no tiene que ser. ¿En este caso difícilmente es una investigación? No, pero las tablasas estaban recibidas. Sí, y estaba, por ejemplo, estaba en una oficina donde entraba cualquiera. Y ahí las dejaron. ¿Eso es para qué las usas se sentaban? ¿Quién se les puede dar, sobre todo, si no tiene Jackman? Estas las compraron directamente, para que no se necesitan a la data. ¿Pero para qué se compraron estas? ¿Por qué ellos como empleados administrativos tienen tablas? Sí, las compran. No, 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 no. No, 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 no. ¿Pero lo debía también? ¿Vamos a la grabación? Gracias. Bueno, ante lo dicho y ante los hechos, pues creo que la responsabilidad es total y se tiene que reponer. En este caso serían dos samos. Dos samos. Que tiene un valor de 3.500 cada una. Serían 7.000... 7.000 samos. Tenemos una temporada de las 4 samos con un costo de $1.000. Y las 4.000. Divididas en $3.000. Estamos hablando de nuevas. Nuevas. Entonces las comeríamos nuevas. Y no, 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 no. Nunca se está. Tenía poco tiempo de comer. No tiene pruebas, no hay indicios de que lo pasó no puede haber sido y al final de cuentas se transforma. Yo le dije, perdón, yo le comenté todo lo que hay en el distrito así de en 30 segundos que fuera a presentar una denuncia ante el MP y yo les quiero ver. No. no, digo y eso al final de cuentas no se van a recuperar entonces la propuesta es que se pague el 100% de lo correspondiente a las dos tardes si están de acuerdo y el pago se haría ¿cuántos van a ser? a nuestro ¿cuántos van a ser, la verdad? pónselas en 12 quinceañas no, ya no alcanzamos 12 quinceañas 12 quinceañas 12 quinceañas y que se nos notiquique posteriormente de nuevo terminamos la reunión y damos los clausurados y entregamos las totales